Seguimos aquí en Timbúgues, inauguración de 12 viviendas, gestión Amaro González, presidente comunal comuna de Timbúgues. Totalmente equipadas, se ve algo como calefones solares, energía solar, provisión de agua potable con fondos propios. Cabe acotar esta realización de 12 viviendas, gestión Amaro González, presidente comunal comuna de Timbúgues. Además, inauguración de Plaza Plazoleta, aquí en Barrio Maldonado, en Timbúgues. Puntos Timbúgues, crece, administración Amaro González. Bueno, hora 17, 18.30 es el evento, inauguración de las 12 viviendas, inauguración de la plaza en Barrio Maldonado. Seguimos aquí en la plaza Barrio Maldonado, una fuente muy buena, en la estructura de aquí en la Plaza Soleta, en Barrio Maldonado, en Timbúgues. Gestión Amaro Vito González. Bueno, luego un espectáculo con Mario Pereira, el maestro, va a estar seleccionando los seguidos de los Timbúgues. Seguimos aquí en www.puntal.com. Radio Alegre. Seguimos aquí en Timbúgues, inauguración de las 12 viviendas y la plazoleta en Barrio Maldonado. Vamos a ver si lo tenemos a Fito. Bueno, Fito, lo tenemos a Fito Amaro González, residente comunal de Timbúgues. ¿Qué tal, Fito? Por compartir. Bueno, con los vecinos. ¿Qué tal, Fito? Permiso. Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, Héctor. Muy bien, ¿y vos? Bueno, compartiendo este gran evento, ¿no? Muy bueno, muy buenas las viviendas, yo las estuve visitando de temprano. Estoy conversando con los vecinos que están felices, que ven el sacrificio que también hace el gobierno comunario con la inversión de los recursos de la comuna, viene en beneficio de la comunidad y creo que eso es lo que el vecino también festeja, ¿no? Un espacio de encuentro como esta plaza, la plaza de la independencia que hemos denominado y 12 viviendas, ¿no? Que reciben nuestros vecinos para venir a dar a los cientos de vecinos que están esperando una vivienda una primera solución habitacional de parte de nuestro gobierno. Esto se ha hecho posible con recursos propios de la comuna de Timbúgues. Son los impuestos de los vecinos, la recaudación que tenemos de los puertos que llegan a nuestras arcas y, bueno, acá están, una inversión que supera ampliamente. Gracias. 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 Gracias.